Ese wey, wey, ya han dicho, wey, los mismos peleadores que han peleado con él, muchos no quieren volver a pelear con él porque dicen que pega como patada de mula el wey, donde te den los riñones, dice, con ese wey te tienes que estar protegiendo los riñones, porque donde te den los riñones, ya te dobló, ya te ganó, ya mamá se lao, flaco, ya mamá se lao, wey, ¿a poco tú se la mamás, wey? Depende. O sea, wey, es que dice el chale que están diciendo que la compró la pelea, ya mamá, wey, yo ni la vi, wey, hasta el pinche, es tu novio en la poca, wey, wey, te lo voy a poner para que lo vean, wey, ¿qué onda? Pues estamos en el otro, wey, porque el caos no lo tiene. Sí, wey, pero el caos no lo tiene, no lo ha podido bajar, no tiene espacio, wey. Pensé que lo había bajado. Sí, pero no puede bajarle el update, wey, no le cabe. Ya ordené mi memoria, wey, nada más de que me llegue. Dice que ya ordenó la memoria, nada más de que le llegue. ¿Y quién es el otro? Los otros, el tres, el caos, el flores y yo. Ok, bueno, pues ahorita yo, wey, ya, solo déjame jugar unos cuantos. Va. Va, va. Sí, es que tengo que decir el flores que el, que decían la gente que, que el wey pagó la pelea, wey. Ajá. Pele, ¿cómo va a pagar? ¿Tú crees que el otro wey se va a dejar si va invicto el otro, el otro vato? No, no pagó la pelea, wey, pero si te vas a popularidad, wey, el otro wey casi nadie lo conoce, wey. No, porque es inglés, wey, y es del otro lado, wey. Pues por eso, pero no tienen muchos, no tienen mucho fan, wey. Ajá. Todas las apuestas, wey, tú, la, la forma que, y eso me lo estaba explicando, wey, un wey que trabaja las apuestas, wey. Igual que la del fútbol, wey, los de los caballos, cuando las, las apuestas están bien pinches encima, wey, del otro, de, sobre, haz de cuenta que están arriba 75% sobre Canelo, wey. Entonces, es donde el mismo boxeador, wey, contra el que está peleando, le están anunciando, wey. ¿Sabes qué, wey? Te va a partir de tu padre. Ajá. No, no te conviene, wey, ganar. Porque su misma gente de él, wey, le está apostando al porcentaje de más alto, wey. Es una puta mafia, wey, que la manejan, ya saben cómo está manejada, wey. Pues, supuestamente, este wey iba, según, pa' quitarle lo, lo sabrosa la, al, a este wey, que porque le partió en su madre al hermano, wey. Porque le ganó al hermano, pero tampoco descarto al Canelo, wey, el Canelo sí es un peleador de talla, ¿me entiendes? Sí, pues, estaba ahí el, ya ves que no se lleva con los hijos de, con el Chávez, wey. No, no se lleva, y el, el Chávez ahí estaba, dice, ¿sabes qué, dice? Voy a tener que admitir algo, dice, mi respeto, wey. Venías bien preparado, la neta, venías bien preparado. Sí, sí. Y se, y no puedo decir nada, dice, la verdad, esta vez, dice, te quedó chico el vato, dice. Lo que cayó gordo de ese wey que se quiso comparar con Chávez, wey, que dijeron que iba a ser el nuevo Julio César Chávez, y el nuevo orgullo de México, y que, y todos así de, wey, no mames. O sea, ¿cuándo, puta, te vas a comparar a un peleador de la talla de ese wey? ¿Fue de dónde le dijeron que le bajara de huevos? No, pero no lo dijo él, cabrones, el pedo es, wey. Sí, lo dijo él, wey. Está, está, está en YouTube, wey. No, 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 un pinche... Porque el que yo sepa estaban diciendo que el que lo dijo, y por eso salieron también peleados, que fue su manejador, wey, el Oscar presentante. Ajá. Que por eso fue el pinche pedo, porque el wey... Pedro. El wey no quería, no le estaba dando peleas, wey. Él decía, no, pues, oye, pues, es que nadie quiere pelear contigo. Le decía, ¿cómo que no? Dice, pues, está pulanita, está susanita. Le vale que de donde sean, pero si quieren pelear por... Si son los icones, si quieren pelear conmigo, pues, órale. Nos aventamos un tiro. Sí, o sea, el vato lo que empezó a decir, dice, es que hay muchos que dicen que me bajan del... Del trono donde estoy. Dice, pues, órale, pues. Ahí va, gente, wey. O sea, el vato lo dijo bien claro. Dice, el que quiera, mi trono. Y lo dijo ahorita en la última pelea. Madre, cayeron, le caemos nosotros, wey. Yep. Dice, el que quiera, mi... Agarró, ¿cómo agarró el escopeta primero que yo? Está de frente, flaco. Está de frente, trae escopeta, ten cuidado. Son dos. No, el flaco lleva dos en frente. Qué pedo. Mira, la pistoleta que lleva. No, ni cuándo, wey. Me traía la nueve cortita, wey. Sí, yo me agarró la escopeta. Y agarré las balas. Lo que estaban diciendo, hay un video, wey, donde todos están viendo cuando pegan los riñones el vato, wey. El canelo, wey. Y lo ponen en cámara lenta, wey. No mames, wey. O sea, se mira el putazote cuando lo... El canelo, wey, es un power puncher, wey. Dice, no es rápido. Todos lo dicen. Dice, el vato no es rápido. O sea, la verdad no tiene velocidad. Pero si te agarra y te dan los riñones, ya va listo, madre. La velocidad, el nuevo morrito, wey. El que está saliendo, wey. No, mames. ¿Cuál? El que contrató, el que se apenas hizo parte de la olla, wey. Es un morrito, wey. Está plaquito el wey. ¿California? Julio. ¿De Califas? ¿Cómo se llama, wey? Pero pinche morrillo. El que peleó hace la otra vez con Canelo. Bueno, su pelea fue primero y después la de él. Que les han durado como... ¿Qué? ¿Menos de un minuto? Ajá. No, tres rounds duran. No, menos. El primer round lo noqueó. ¿Cómo se llama este morrillo? Sí, ya sé quién es. Sí, pero el cara se separó el Oscar porque dice que era... O sea, no le empezó a agradar que no le estaba dando pelea, wey. El cara se separó el Oscar porque dice que era... O sea, no le empezó a agradar que no le estaba dando pelea, wey. ¿Cuántos tienes viéndote, wey? Ahorita nomás tengo uno. Y eres tú. Ey. No, es que no me sale. No me salen cuántos estoy viendo. Necesito la computadora. Oh. Necesito, yo creo que voy a tener que comprar ya de una vez al gastar en... Dos quinientos... Dos mil quinientos. Para tener el monitor y ya todo eso. Mame. No mames, pichichar. Mi morro hizo la que yo tenía, wey. Yo había comprado una i7, wey. Hace como tres años, wey. Cuatro. Y esa la arregló para jugar, wey. Para videojueres. Nomás le metió... Le metió como cuatrocientos, quinientos bolas, wey. Néstor. A computadora. Pero es que ya venía... Venía más o menos equipadita, wey. Yo apenas fui a comprar los regalos de mis niñas, wey. Al Best Buy. Me estaba diciendo el wey que me pueden hacer una pre-orden, wey. Como meterme con tipo lotería, wey. Para cuando vuelva a salir el PlayStation 5. Porque soy como miembro de ellos. Eh, yo mejor me espero hasta febrero. No, pues sí me esperé, wey. Y yo así de... La mamá de mis hijos. ¿Cómopratelo? Porque a todas les compré. No mames, este niño les compré un chingo de cosas a las niñas. No, pues sí. No salí con su puto airfriar nada más. Neta, wey, venía bien contento con mi pinche airfriar. Ni me digas nada, cabrón. Hoy salí bien contento a pasar en mi pinche carro. Lo fui a lavar, lo enceré. Lo deje bien nice, cabrón. Y cuando venía el pinche... Fui a ver el otro carro que tengo derrumbado. Y cuando venía el pinche frío, wey, se me revienta una puta llanta, wey. Es lo que... Hijo de... No, pues en el Beamer, wey. Se me chingó una llanta. Y luego que abro la pinche cabuela y no traía extra carro. Mucha pinche defensa y no tienes esper. No, en el Beamer, wey. En el nuevo lo hubo. ¿Pues qué le pusiste? ¿Puerta o qué chingó le pusiste? La puerta, wey, esa, wey. Ya, hijo de... No, pues tuvo que venir a mi... Ya llegó mi señora. Tengo que quitar la pinche llanta. La madre por correrla así, wey, la pinche llanta. Y usa Pirelis, wey. Dice, basta, ya te chingaste. Dice, vas a tener que comprarla. Dice, la madre, haces toda, dice. Dice, no más te la voy a arreglar para que llegues a tu casa, cabrón. Porque no tengo esas putas llantas. Dice, son llantas especiales, wey. No, caras, wey. Dice, son 19, pero no es cualquier 19. La medida es un pedo. La 19 ancha, wey. No mames, wey. Sí, pues son las de atrás, wey. Son las más anchas, wey. Y al bato, ya te chingaste, wey. Se te va a salir una feria, wey. Unos 5 o 7 baros. No, ajá. Cada una, wey. Y el pedo es que ya está madre a las dos de atrás, wey. Y el pedo es que ya está madre a las dos de atrás, wey. Pues sí. Pero andaba bien a gusto, wey. Pinche garra, wey. Sí, pues ya tengo 42 seguidores. Saludos. Saludos a mi camarada, el pelón del microfón, Mario. Que acaba de nacer su niña ayer o ayer. Ay, o sea que le sobraron la cabeza, ya. Ya le botaron el pelón. Saludos, brother. Salucita de la buena. Ahí manda, a ver cómo se llama tu niña para mandarle saludos. Y no sabes lo que te espera. Ya no más juegos. Ya no, ah. Saludos. No, yo ese día, wey, que estaba jugando, wey. Que entré a jugar con ustedes, no pude ni prender el puto micrófono. Oye, gente. Oye, gente. Conmigo callaron de ese lado. Se van a aventar, wey, eh. Estoy seguro que se van a aventar, wey. Los acabo de ir ahí arriba. Vamos para dentro. Los acabo de ir, wey. Están ahí arriba, wey. Sí, wey, pero... Estaba jugando zombies. Nos cayó gente. Nos cayó gente. Están enfrente. Está contigo, flaco? No, pero están aquí abajo con ustedes. Oh, sí, ya lo escuché. Está al lado de mí. Ten cuidado, flaco. Arriba les... Arriba les... Arriba les... Les puse un, este... Aventaron otro ascensor. Hijo de tu puta madre que tú hizo la tray. ¿Estás arriba? Sí, wey. Pero ya están... Ya quieren subir, wey. Van a subir por las escaleras, eh. Ahí por enfrente, wey. Ay, no mames. Desde arriba me está disparando el culero. No, ya. Ahí vienen, wey. Uh, está atrás de mí. Están atrás, al lado de abajo. Llévate uno, wey, polo. Mátalo, mátalo, que no se quede vivo el, wey. Deléjue, wey. Yo nunca los escuché donde estaban, estaban atrás de mí. No, estaban desde arriba. Nos empezaron a... Dos desde arriba y dos llegaron, wey. Qué chingos, wey. Con el Mare, wey, quiero que quieran hacer la otra pelea, wey. Porque está friegue y friegue, wey. Con el Mare, wey, quiero que quieran hacer la... Va a ser buena pelea esa. Puede ser la tercera, ¿no? No, segunda. No, creo que es la tercera ya, wey. No, el segundo, flaco. ¿Eh? ¿Seguro? Sí. El que de repente se alborota y le echa los perros al... Es el... El Junior, wey. El Chávez Junior, wey. Pero no... No trae nada, wey, el Chávez Junior, wey. Necesita trabajar mucho. Está alto, pero necesita trabajar mucho su cuerpo. No, y no... Le gusta mucho la... La Chávez, la Coca y de todo. O sea, morro está... Está medio rara. Ya, como que el... La pinche cabeza la trae metida en otra parte, wey. No, viste, wey. Se anidó en... Ese wey creo que en TikTok, wey. Con zapatillas, wey. Ah, chinga. No, mami. Sí, wey. Salió como que... Salió del baño, wey. Y sale con unas zapatillas, wey. Ahí salió en el jugo, wey. Apareció, wey. Ahí me puse en el jugo que era... Y salió el wey así, wey. Ahí está la cara de... La vergüenza que... Ha estado padeciendo el papá, wey. Tipo, lógico, no, no... Nunca se van a comparar al papá, wey. Nadie, wey. Ni uno... Ni uno da el pinche ancho, wey. Todavía para... Para el papá, wey. Tú miraste las peleas del Chávez, flaco? El... El papá, sí. Sí, wey. ¿Tú también cabes? Sí, wey. Era bueno el... No, wey. El wey le... Le daban una madriza y se quedaba pa... Seguía peleando el wey. Por más sangrado que estuviera, wey. Guato... Sí, sí, ese wey. Ese wey, no mames. Era una pinche chingonería. Aguantaba unas chingas, wey. Y... Buenas madrizas. Sí, wey. O sea, le pegaba y lo dejaba el todo madriza y... Entonces, ya lo van a madriar. No, hombre. Le daba la pinche vuelta a la... A la pinche chingadera, wey. Tú, vales el knockout, wey. Pero había unas peleas que... Bien dramáticas, wey. Vato con unas pinche peleas que... Ya se lo chingaron. No, no le volteaba el peinche. Aguantaba, wey. Muchos golpes, el vato, wey. En su tiempo, o sea, le... Le daba, ni le daba, ni el wey aguantaba, wey. Los madrazos. ¿Para dónde? No, 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 no. No sé. El, el... Y lo que estábamos viendo ayer, wey. Que estábamos guachando al vato, wey. Quien sí... Sí, no deja de ser ejercicio el pinche canelo, wey. O sea, se le... Se nota que está... El wey está bien mamadolores, como dicen. Y lo malo que tiene brazos cortitos, wey. A la verga. A la verga. Lo trajo pistola y hay un chingo de gente, wey. Sí, bastante. Cayeron un equipo contigo, flaco. Estoy hecho, wey. Porque hay un chingo, wey. Yo no sé ni cómo... No, ahí están en los trenes, wey. Cañaron a un lado de mí, wey. No, así yo me... Me canto. Cabo, se acotó hasta un chaleco dos. Bien traigo, wey. O el flaco, acá. Ahí viene por mí. Ahí no... Ahí están, ahí están, wey, eh. Ahí están. Ahí están. Ya los oí, wey. A mí me invitan cuando terminen. De modo. Ay, ay, ay. Pártalo, está arriba de la pared. Regresa, regresa, Cabo, regresa. Aquí está, wey. Ahí está, ahí está, wey. Ya había pegado, wey. Uh, atrás, atrás. Uh. Uh, nos llevamos a dos, weyes. Ahí va, ya. Este. Y el wey acaba de decir, wey, que él se mueve de peso con tal de que... El que quiera darse un tiro con él. Pues, sí. ¿Qué pasó, vatos? Ya me invitan. Pinche cabos. Me odias, ¿verdad, cabos? Un poquito. Jeje. Qué, wey. Te voy a mandar fotos más de viejas, wey. Para que te desesperes ahí. Denle. Madre culo. Ahorita le damos. Mira, esta es la candela, wey. ¿Cómo el candela? La candela de que puse yo en el Snapchat. Oh, ¿qué? La vela, wey. Nosotros le decimos... Oh, bueno. En México le dicen vela. Sí, wey. En ese pueblo le dicen candela. Yo candela le digo otra cosa, wey. Pues, siéntate en esta candela, wey. Solo más. Ihhh. Coloso. Candela se le dice a la rumba. Ay, pinche. Pinche cubano. Candela. No, dale candela. Ajá. Ajá. Pero también los narcos cuando te van a partir tu madre te dicen te voy a dar candela, wey. Chinga, te voy a dar de ver más agujerado que nadie. Te voy a dar candela, chico. ¿Ya se pusieron más perros que me fui yo o no? Ya, wey. Ya, cabos, ya. Nah, wey. Yo soy un profesional profesional desde antes que enteras. En caer pelzuelo, Dios y la chingada. Si supieras cuántos hemos ganado, nomás nosotros tres solos. Sí, ¿cuántos? Unas 20, 30. ¿Eh? Unas 20, 30. Unas 20 por noche. Nah, tampoco, tampoco. Ni con tragos ganamos contigo una, wey. Y dos de 20 por noche. Yeah. Siempre andamos bien relajados. Nada de estrés. No gritadería. No gritadería. Bueno, ahora van a andar presionado, entonces, yo soy el que mete la presión, entonces, aquí. ¿Dónde vamos a ir? No, pero bien fácil que te llegamos a ábrese. ¡Chemblaco! Pero el Zyper me va a abrir para que te sientes, para que te sienten la candela, chico. State, vámonos, pues. Se llama Ray. En el nuevo juego aparece este mapa. Sí, pues sí, wey. Es que este mapa es viejo, wey. Ya ha salido en otro Call of Duty, wey. Y lo trajeron de regreso, wey. Este es como el Nuketan, wey. Así era de perro, como Nuketan esta mierda. No, 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 no. No traigo pistola, son dos. Yo me voy a ir por abajo, no traigo ni una pistola, en serio. Sorry, guys. Ojalá y no me maten. No, mames, aquí me agarró uno, wey. Estabando a agarrar pistola, me agarró por la espalda, wey. Mira, mira, yo ni pistola traigo, mira, son tres equipos. Ahí vienen los hoy. Ah, caos, está abajo de ti, va para allá por la cancha de básquetbol. Se fue para allá. No tengo pistola, eh. Si los matan, me salgo. Si los matan, me salgo yo. Ya salieron. Mira, ¿qué pistola traigo, flaco? ¿Cuál es la pinche pistola? ¿Le hubieras matado a unos tres, wey? No, pues, la pena la encontré aquí. Pero de rica los hubieras matado. Buena, caos. Ahí voy, para allá, caos. Mira, lleva dos, el wey. Ah. Pinche pistola, wey. Buena, caos, buena. Ahí viene el otro. Mira. Es solo tú y yo, fight for the one. Va, vamos para atrás. Yo no llevaba pistola. Get to safety. Llevaba la pinche paladín. Yo no encontré pistola, man. Aquí tengo tu paradín, wey, si quieres. Porque está pidiendo pistola es el Charlie, wey. Ay, sí, es cierto. Que no lleva pistola el wey, dices. Ay, joder. A la pena la encontré ahí abajo. Ay, joder. Ay, wey. Hasta que te arremates una chinga, wey, tú solo. Por eso, caos, le encanta jugar aquí con ustedes, wey. ¿Eh? Siempre se la dejan caer. Buena, buena vibra, buena vibra. Te llama T3, wey. Uy, ¿alguien anda pisteando? No, es una coquita, wey. Es que casi me eché una de Jack Daniels, wey. El sábado, wey. El sábado, yo me dormí como hasta las 3 de la mañana por estar jugando el otro. No mames. Yeah. No te di, wey, yo estaba jugando. O no, estaba dormido, sí, es cierto. Estaba jugando. Se puso bien padre, wey. Se puso bien chido el otro. Yeah. El de los zombies está bueno. No, que no te gustaba, cabrón. Pues no, pero está más o menos. A uno le agarro la... ¿Cuál te gustó? ¿Cuál que te gustó? ¿El que sigue la bola o el Call of Duty, el zombie zombies? De zombie zombies. ¿A quién lo estabas jugando? Con Brian, la lagartija, Lizard y... Ah, sí, wey. Esos wey no te hacen enojar, wey. Yeah. Esos zombies, así he sido siempre, ¿verdad, cha? Eh, flaco. Sí, pero por lo menos ellos no lo hacen enojar, wey. Nosotros sí. No, es que el otro ya sabíamos qué pinche pedo en todos los pinche juegos, wey. Hydro. Esos también, wey. Si lo jugamos todos los días, wey. Vamos a ver qué ronda, qué pedo y todo. Eliminate all opposition. Y me mataban varias veces los zombies, eh. Yo creo que me morí más. Como siempre. Lo que pasa es que no te pones. Tienes que aprender a hacer bolitas, wey. Sí. ¿Sabes, verdad? Yeah. Tienes que hacer bolitas, wey. Hay ya... El pedo es que no venga el uno de tu mismo equipo y se arrima donde estás tú, wey, porque ya te valió mal. Yeah. Llega y llega con su bola y valió piso. Sí, la verdad es que sí, me bajaron varias veces. Tienes una puta pistola, pero bueno. Sale con uno acá. ¿Hay gente como ustedes o no? Yo no escuché a nadie. Ok, aquí enfrente del edificio. Arrebatado. Qué pedo. Voy contigo, chavo. Va. Voy contigo, chavo. Ahí arriba. What's going? Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Aquí está la que te gusta. ¿Cuál? Ay, ay, ay. P40. En P40, ahorita voy por ella. Mira el fincho flaco se le hizo agua a la boca. Aquí está la que te gusta. Para que veas que hay amor entre él y yo. Ahí va el flaco. Ahí va el flaco de celoso. Ahí va el flaco de celoso. Ahí va el flaco de celoso. Como siempre, güey. Nada más estaba pensando qué decir. Sí, porque está hasta para todos los labios. Hasta para todos los labios. Tú no tienes velas en este entierro, güey. Ya, ya hicieron un trío. Ya, yo estorbo, dice. A huevo. Ya estorbo, güey. Te dejaron bien servido, güey. Te dejaron bien servido el flaco, ya, güey. ¿Ya no quieres al matrucho? Este juego sin el flaco no es lo mismo, güey. ¿Y cuándo está su suegro, güey? ¿Por qué te...? Ay, hijo de tu pipí, Flog. Perra desgraciada. Oye, ¿está el suegro ahí o qué? No, güey, hoy no, güey. No, oye. Dígale, cabrón, eh. Uy, ahora sí te loco. Señor, laco, ahora sí te. Estoy con amor, flaco. Con la mordida de que me vas a agarrar el chile. Ahora sí te lo acabaste, cabrón. Está bien, güey. Una y una, güey. Una y una. Nah, que una y una. Tú te copias, güey. Y tú recibes, no más. Por ahí hay una bolsa, Koss. Si encuentras. Acá había una bolsa, aquí. Ok, ahorita voy a poner nada más. Si es que... Pero es de buscarla rápido, porque ahí arriba hay gente. Acá hay una SDM y una Aula. A cambio, por la paladina. Acá estaba, gente. Me llevo la... Aquí está la bolsa, aquí abajo. Aquí hay una bolsa. Acá está la SDM. Necesito una mira 3. Ahí estaba. Ahí está. Te la traigo yo, güey. Ok, otra por ahí. Otra encontramos otra. No hay bronca. Dame las balas, ¿a poco? En este. Ok. ¡Y las pinche balas, güey! No tenía 30. ¡Y las pinche balas! Acá está un foregrip. ¿Y qué examen tenemos aquí? A ver, es encargo un sniper scope. Si encuentras uno, te lo cambio, chaval. Va. Claro, con la casualidad, ¿no traes balas de 3-3-8? La poca lleva. Ya había poca, que di con los 90, güey. No, llevo, 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 cincuenta... Ah... Cincuenta y cinco. Ahí va, que van a mirar el 3, por si habían ocupado. Yo, 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 yo. ¿A dónde está, flaco? En la poca cena, por entrada, güey. ¿Cuánto entras? Ahí está marcada. Ok. ¿Y les vales, güey? ¿Y les vales? ¿Alguien que está ocupando del 9, que no está ocupando? Ya estoy ocupando. Está bueno, güey. Yo no ocupo del 9. Son doscientas. Ah, pero... Espérate, espérate, espérate. Ya, sale, flaco. Gracias. Chido. ¿Y las balas, güey? Es que hay balas del 50. Si no, pues... Si las quiero. Mira que está looteado, está de arriba, de enfrente. No. No. Tú, hermana, me he prestado. Ahí me acompaña para ir al del río. ¿Eh? Chaleco 2, por ahí. Sangre. Lubridad, te recoja. Que sea gripa. Mira, Charlie. Eh. Oscar. ¿Y qué? El P2 es que se anda... Uy, ya. Voy por ella. Están solo, a poca. El P2 es que se anda estornudando, güey. Aquí ya estaba. Aquí ya está. Aquí encontró el tramo. Ahí te lo dejé. Ya está. Aquí ya está lukeado. La cocheca, ¿dónde está, cabos? ¿Hasta arriba? Uh, arriba. Arriba. Uh. Qué vachos camperos. ¿Dónde está, güey? A tu derecha, tu derecha. Derecha. Ahí. Izquierda. Cáos, izquierda. Yo bajé a uno. Maten al que bajé. Me voy a quitar de aquí, eh. Dale, vas para allá, cabos. Ten cuidado. Yo me voy a adelantar también. Ahí está. Está en la esa. En la... Aguántale, poca. Va solo. Yo tengo el gatito. Oh, ok. Este güey va corriendo, chinga, eh. Ay, no mames. ¿Cómo traías? ¿Cómo? No mames. Le aventé una de... De... De lumbre, güey. Y dice que pegó en un trofe. Está con el caos. Está con el caos. Digo, con el flaco. Ahí a la derecha. Ahí están los dos. Ahí está. Ya se murieron todos. Chesbatos, güey. No, le aventé una de fuego, güey. ¿Dónde está el puto trofe? Ahí estaba. En la... Se la tenía flaco. Porque el caos le aventó... Granadas. No. Está arriba ese güey. A mí me pegaron todos. O sea, me tumbaron de volada. No, yo traía a los dos, güey. Y le empezó a pegar a uno y a uno... Y al que está enfrente de mí... Le re... Le aventé la... La del lumbre, güey. Le re... Le va a reventar la cara, güey. Acá abajo me dejaré a alguien también yo. O ese es tu, bro. No, ese soy yo. Esa es mi bolsa. A tu izquierda, cabrón. También se baja el suelo. Más. A tu izquierda. A tu izquierda. Más, más, más. Ahí ponen tal bush. Ahí. Por ahí estaban. Oh, el de la barricada, ¿no? Ya. El de la barricada. O sea, se mosqueó, güey. ¿Por qué no se ves? Por ahí estaba. Porque el caos lo bajó ahí. Al menos que ya se aparecieron la... No, lo levantaron, güey. Los suelos arriba, güey. No, el caos. El caos lo bajó. Le tumbó el chalet. A mí me pegaron los cuatro, por eso. Sí, güey. Te bajaron bien. Oye, güey. Yo me llevo algo ahí arriba. Oye, chalas. Se dan 21, güey. Si le campeamos, chalas. A ver. ¿Tú crees que estos, güeyes, son los que están atrás de nosotros? Sí, yo creo que sí. Nunca. Yo cuando sentí los madrasos y mocos. Yo bajé uno en el puente, pero lo levantaron, yo creo. A continuación de colapso es esperado. Viajé a la zona de seguridad indicada. Yo que me fui a dar un buen roll con mi carro, y me deja así, güey. No sé cómo... Oh, 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 oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... El helicóptero atrás. Escudieron el helicóptero atrás, donde está el... 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 chaos. O sea, ¿qué quiere decir que están campeando por ahí? Estoy viendo la colina, no hay nadie de Kaos Ya tengo, ya tengo El Kaos busca una mira de snipers por ahí Allá lo tenía un güey, traía una mira de snipers No lo vi Mira ahí entró el güey Más de él porque lo bajó ahí güey, se le madrió Lo bajó bien apenito ¿Se dejó de tu carro o qué flaco? No, le digo que se me arrebentó una puta llanta Y no traía extra güey Y ahorita con el cambio de clima güey siempre pasa también Lo golpeo que fue la pinche llanta ni llantas también güey porque es Usa llantas especiales El BMW, ya es la misma llanta que tú tienes en mi carro güey Y tienen que mandarla a pedir y cuesta como 250 y queda no ya No, la mía nomás usa Pirelis y hay otra marca güey, creo, nada más Continental Ah Yo también le quedaba 30, no sé qué, 5 o algo así no Son 19 güey los rines Sí, también la mía son 19 Es lo que está más caro güey, la de la puta carro, del carro güey la llanta güey Es un Chevy Malibu 2018 güey, trae esos los 19 Se pusieron un sensor Atrás creo No, está ahí enfrente Está ahí a la derecha del caos El sensor Ahí está enfrente Ahí están, ahí están Está entre los árboles el güey Ahí voy caos Y se me apagó las balas El caos, el caos le pegó Al güey de la derecha le dio muy madrazo el caos En la piedra Está disparando a la izquierda güey Y se me apagó las balas Y ese güey lo trae Oh shit, la caos, cúbreme Brincate la cerca güey, te la puedes brincar güey Y te vas por la pura orillita Casi nadie espera que te brinque la cerca güey Recarga, la caos Lo trae nosotros Oh no, eres tú Ten cuidado, ten cuidado Dispara, dispara Por favor, de mi lado Buena Ya Y eran los dos, ¿verdad? Sí Esta bolsa no la puedo agarrar Si, esos vatos camperos Una mira cuatro güey Aquí está la mira de sniper Toma Ahí, en la nube, en la nube, en la nube, chiquilla Circle collapse imminent Get to safety 14 segundos Tienen 14 Ahí lado, me tocó Y quité el ring güey Y no traía extra para pasar güey Le quito el ring güey Y me doy cuenta que también le faltan Por aquí la piedra güey Por aquí está la piedra a la otra vuelta Y que si me cualen 500 en el frente No quiero saber cuánto me van a costar Los atras también güey Llevar mil bolitas De puros frenos güey Quedan seis, ¿eh? Puede ser un equipo de tres O de dos Dos y dos y dos Cabos, ¿tienes trofeo? Sí güey Ok Están abajo, se oye Voy Voy a poner un trofeo aquí por si las dudas Digámoslo aquí si quieres Uy, ahí se están andando en la mar abajo Están de frente En la colina de atrás güey En la colina de atrás En la trucha no van a tener uno ahí a un lado Tienen stays también En stays a la izquierda los tienen unos Me voy a adelantar güey con trofeo Uhhh Oh, aquí está el helicóptero güey Ten cuidado Uy, si le pegaste güey Sí güey Aquí está el helicóptero Aquí pueden estar estos cuatro No güey, están todos de aquel lado Sí Allá conté cuatro Son tres ¡Hala! Uy, te lo dio bien sentado Son los cuatro Yo nomás veo tres La única ventaja que tiene en el helicóptero Se puede pelar en él güey Sí, pero ya está cerrando ¡Oh, atrás! ¡Ahí está en uno! Voy para acá ¡Uff! ¿Uno nada más? Sí, pero Sí, ya nomás quedan aquellos tres güey Tres contra dos Allá en el 150 Pues no te hagas las balas güey Porque si no Tira ¿Dónde está el güey que mataste güey? Tal vez lo dan algo güey Uy, güey, ellos tienen que venir ¿Qué quieres? ¿Balas? No, algo Pues trauma o algo Ahí está tirado abajo güey Abajo del cerro Ahí es la derecha tuya güey Está el vato Lo bueno es que tenemos al helicóptero güey Vas a salir ¡Uh! Se la atascó a la chica Ahí se pueden aventar ustedes, eh No, no más que ellos están agarrando posición, eh ¿Lo vamos en helicóptero o qué? ¿Quieres? Ah, pues Lo van a tirar, eh Solo vamos a ir aquí en medio Aquí en medio Tiremoslo aquí en medio Uno, dos, tres Ahí está uno por ahí Ahí está Quítate esa chica, caos Por favor Ah, güey, no mames Ahí va Buena, buena, buena Solo hay uno más ¡Una, travesí! ¡Ah, chet! Ahí es donde sirven las achitas No la hubiera tirado Sí, pero quién sabe Si le Se la pegabas Eso es Un 50 y 50 Yo le tiré la granada al güey que lo bajé, güey, no ¿No se murió? Bueno, mi primer juego en segundo lugar Como que quedó bien, ¿no? Pues sí Ay, güey, era el daño, güey No mames Yo no hice nada Yo hice cero Minche, Brian se compró la PlayStation 5 Pero la versión 1, ¿no? Según están saliendo mal, ¿no? Supuestamente, güey, pero Lo bueno es que tiene garantía, güey, la PlayStation 5 Ah, pues claro Tienes que El pedo es que luego te la manden, güey Por eso te digo Ese va a ser el pedo, güey Que te la mandan Pero tiene garantía, güey O sea, si no te mandan una nueva, güey Ya Te dicen Hey, te mandamos una nueva Este, nada más no le pones la de esta Ya viste los youtubers, ¿eh? Que están diciendo cuál es el pedo Que sí O sea, tienen garantía, güey La mandas Pero el pedo es que cuando te la mandan, güey Que tardan un chingo los güey Porque tienen demasiadas órdenes, güey Ese es el pedo Como el juego de Cyberpunk No sé si lo han visto Este ya lo quitaron de la PlayStation 4, güey Muchos problemas Están cerrados de desplazamiento Yeah, ahorita todo lo que uno compra, güey Sale defectuoso por el best Nada, es como dicen ustedes Que es la versión nueva Pero yo compré la PlayStation 4, güey La versión La primera versión, güey Y esa mierda jala todavía Mi hijo la Bueno, la cambió, verdad Para una Pro Pero sí jalaba cuando No La mía se madreó, güey Se calentó y se madreó No, yo a esa le di guerra, güey A esa pinche PlayStation Fui, la cambié Me dieron otra La vendí Y fue cuando agarré la de La de Terra, güey Otro que está atornudando Valió verga Pinche coronavirus Toda la pinche gente Nomás todavía que atornuda Alguien Potear, a ver, está bien feo, güey Oh, sí, salvorosa Salvorota toda la gente Igual tal a ver como Sus trajeas No sé, güey Qué pichito No está de vuelta A ver un feo, güey La pinche plebe Ah, cabrones Pero también Uno estornuda Que la chingas Tiene que aguantar Unas las estornudas Para que no se escaben O qué Es lo que quiere la gente, güey Pinche gente Últimamente está bien Estructurada Pero también Hay gripas normales, güey Y no nomás El pinche Fóbica, cabrón Ir hasta donde tenemos que ir No sabemos si hay gente Ya ¿Se checaron si hay gente? No, pero Oye Rios extraños ¿Escuchas gente arriba, blanco, o no? Yo, yo no me confío, güey Es verdad Ya sabes que los pinche plebes Te oyen y se empiezan a campear, güey Acá hay una moto nada más No he visto carro Yo acabo de agarrar a Hollander No tomo Verga, si estás lejos, ¿eh? Si está hasta la mamá del Tartán, hijo Por ahí hay una mira tres Chaleco dos conmigo ¿Dónde? Mira tres Cuatro Si la neces Vamos ahorita Ahorita voy Alguien está hablando No lo estoy escuchando ¿Qué? ¿Te acuerdas, poca? No, dice que no te escucha, güey No, ahí está Ahí está Ahí está Oh, chiquilla Llévatela con todo Conte mi pelo, güey Sí, blanco, güey Te digo Qué bien fatal, eso No, es que se oyó bien Ni nadie te la perdona, esa, güey No mames Se oyó que hasta la gozaste Sí, blanco, güey ¿Sabes? Yo tal vez salgo, pero Es madreado No, ahí está Ya no me pongo El lado lander Y tengo El médico Ok Hay una vena Ya Bien, pente Para que llegan caminando A la vez, sí Pero tú sabes que vamos a Dar una rebanadita A todo lo que hay aquí No hay nada Tanto, eh Qué cañón aro Los dos, güey Vámonos 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 porque es mi trauma Ay, ya te la pelaste, güey Ahí te voy Ya Es que encontré una pistola de oro Eh, todos se dispararon ahí, güey No mames, güey Todos en las puertas de frente, güey Voy a poner mi trauma también Por si las dudas Por aquí hay gente, eh Está todo abierto del lado derecho Pinche, chofer, que trae, bueno Manda pelea A la virga Me pegaron A la derecha Bájense, cabrones No vi que no traía No traía pinche Ahora sí, córrenle mejor, güey Hijo de su puta madre, güey Pegan duro su putazo Otra vez Ay, no, 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 esos güey están en algo Y casi lo levantado a este vato Que pedo, güey No, no, no No, estos güey están en algo, estos güey están en algo Mira Checa No, güey, le pegué un chingo con la 50 y no lo bajé, güey Malvato, güey Traía la 50, güey, la me traía pesada, güey, no lo bajé, güey No traía ni nada, güey, no traía chaleco, no traía nada, güey, no mames, tira A ver Dije, traían muchos huevos, guato, traían muchos huevos No, estos, estos, estos guatos, me Lo que traes, que traían muchos huevos, guato Yo nunca vi, güey, que no, vi que estaba lastimado, güey Por eso seguí manejando Si no hubiera cambiado ¿Quieres cambiar, guato? Sale, guato Ay, ¿cómo quieren que compre puto celular, güey? ¿Cómo mandan mensajes? Actualiza tu pinche celular Te damos el 20% de descuento si compras tu nuevo iPhone Estoy tan obsesivo con esta Coca-Cola Pinche, pinche cab, güey, si quieres la, quieres el PlayStation 5, güey, nomás vete a comprar la Explorer y te la regalan, güey ¿La Explorer? Le están poniendo para el lado en el sollen? Sí, sí, si, Dream spawnen para el lado en el, en Europa, güey Compran las flores y le dan al PlayStation 5 gratis, güey También, si vas a Costco, güey Y compras una televisión de 5.000 dólares, güey También, güey, te dan el bondo con la PlayStation 5 ¿Es la Costco? Ajá Va a costar ir Pues te están cobrando el Playstation Ay Más 4 mil dólares de la 8K Es lo que cuesta Si, hay un paquete Más chico, pero creo que vale como 1600 1800 viene la Play y una Y una televisión Mucho dinero Yo en serio necesito comprar otra tele Porque le regalé a mi suegro La que tenía uno de los cuartos Que le gustó como se veía Que no se quede Bien, entonces no me diga que le gusta la que está en la sala Está todo bien Me gusta la que traes ahí Colgando Ah, pinche caos No, caos No, caos Ahora sí Ahora sí Ahora sí te pasaste Ahora sí No, caos Lo que quedó grabado Está grabado Y en vivo Ahora te vas a tener que aguantar las que yo te diga Y de quien te diga No vas a poder renegar Nunca has renegado No, pero yo no me metí No, el peor es que yo no me había metido con la family Tú ya te metiste con la family Así es que ya te la vas a tener que aguantar Así es que ya te la vas a tener que aguantar Echale Es que es la familia Ahí sí Ahí sí Es otro rollo No, pero el lío que le gustaba La que estaba colgando Sí, es lo que dijo Tampoco flaco le eches de más No, no, no No, no, no Ya le quieren defender ¿Qué cabrones? ¿Les gusta el chile de él o qué? la que esta colgando dice caos no la tienes colgada en la sala? ya le cambio pero el dijo la del frente osea la del frente es la sala que dijo? eres bien grosero caos de veras ya se me pegó lo del flaco wey que quieres decir? si wey no pasa cuando te juntas con el flaco ahora resulta nomas la mía te cabe oh ya marcaron? quien marcó el? yo no 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 wey no marcaron como que no cabron? no se marcó solo pero yo no fui ah ya 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 ahora resulta y el control no funciona como el de caos el control de caos tambien ya compre uno wey me lo voy a regalar para navidad no lo has abierto no wey si wey vendia el bando wey del fifa con un control wey ah si tengo ganas de comprarme el de fifa wey pero ya lo compre que chingas calo duty wey es una bestia wey para videojuegos wey eso es lo de calo duty tengo años como más de 10 años wey comprando la misma mierda viene gente eh están enfrente y atrás los flores ya se abrieron más hasta atrás dos pistolas que puta me mató ese juguero wey wey pendejo pinchiflores pendejo pendejo pinchiflores pendejo pendejo sii no reaccionó wey la pistola wey no la aircar no wey no pinchiflores me dejó con una bebida wey wey es para mi Ahí está, güey ¿Te chingó el flore? Sí, me dejó uno de vida, güey Y cuando me topo, me topo en otro güey ahí Ah, el que le paró por teléfono, güey Sí, pues le habló a su gato, güey ¿Te chingó? Yo no le marqué, güey Y ahora resulta Y esas pinches nachas tienen herpes, güey El Charlie no tiene nada que ver, güey, no dame, déjalo Y esas pinches nachas ya tienen otra herpes, güey No, por eso dijiste que te ibas a meter con mi familia Aguanta, Charlie, aguanta Tú aguanta, vara Ay ¿Y qué onda con los pinches tacos? Nunca llegaron, ¿no, pinche caos? Ay, nomás me decían ¿De qué, güey? Oh, por ahí supe que nunca llegaron los tacos, güey ¿Qué chingas? ¿Qué tacos? Pregúntale a Flores Al Florester me está jugando, güey ¡Flores Gota! Sorry, guys, yo estaba aquí Ay, 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 te habló tu pinche machete, güey Pa' que la juegas Casi Bueno, me digas que... No me digas que te lo la, güey Ajá ¿Sí? Sí Venga, su madre No, por eso estás grabando, güey No ponme así nada, güey Ya está todo pinche lleno de pelo, güey ¿Para qué quieres pinches telaragas? Pues de que tantas limas te lo vamos a dejar sin pelos, güey, no el pedo No, mis pinches boletos a Tampa, güey, está bien barato, güey Pues el pedo que... Pregunta a ver si están viajando la gente, güey ¿Cómo es la verdad? Aquí en California, güey, se puso bien culero, güey Todos los hospitales están hasta el culo de gente en el hospital ¿Tú crees que cierren otra vez? California cree que están mencionando que sí, güey, porque... Dice... Eso fue por lo que te esquivé, dice No quieren saber, dice, ahorita que venga Navidad, güey Y ahora sí ya me cayó a mí más cerca, güey Uno de mis carnales, güey, ya Está muy enfermable Dos, ya Otro, otro Medio hermano que tengo ¿Se enfermaron mal o se enfermaron normal o no lo sintieron? Uno, su familia, todos Nada más como si fuera aquí, pero el otro Mi otro medio hermano está en el hospital, güey Con... Lo inducieron a dormir Y tiene el aparato, güey, el respirador Guau, a mi carnal también le dio, güey, pero no le dio mal, güey Sí, a él sí, a él sí está malilla, güey Y en México, güey, hay varios tíos, güey Es la gente que fuma, ¿no? Que tiene asma, que... No, güey, hay deportistas, güey, que están en el puto hospital, güey Es el cuerpo, güey, o sea... Reacciona de diferentes maneras Mi carnal tiene asma, güey, y la libró bien, güey O sea, es el cuerpo, güey, o sea... Depende de tu cuerpo cómo lo... ¿Cómo reaccionó? No sé, escuché a nadie, pero... No sé, escuché a nadie, pero... A su lado...